Y va de contra otra vez Osvaldo, Jadson con Aloysio, allí va Aloysio, taco para Jadson, que bien le hicieron, Jadson, GOOOOOOOL! En la última jugada del primer tiempo, esto, perdió una pelota, quedó disparado. Rolly lo tiene, Rolly, el desvío en Lucio, Carbonero, Penny, ya la vamos a repartir, la orden del juez, allí va, Benedicto, GOOOOOOOL!